¿Cómo bailar? ¡Esto es palma arriba! ¡Vámonos! ¡Esto es palma arriba! ¡Esto es palma arriba! ¡Vámonos! ¡Esto es palma arriba! ¡Vámonos! ¡Esto es palma arriba! ¡Esto es palma arriba! ¡Esto es palma arriba! ¡Esto es palma arriba! ¡Vámonos! ¡Esto es palma arriba! ¡Esto es palma arriba! ¡Vámonos! ¡Esto es palma arriba! 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 ¡Esto es palma arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Rap, rap! Aplaudí con esa forma arriba, hombre. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba esos aplausos! ¡Gaby! ¡Arte, picha! ¡Arte, picha!